hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube les mostraré cómo hice una jabonera de un baño con bordes de aluminio vamos hay diferentes formas de hacer los bordes de una jabonera pero acá instalaremos unos bordes de aluminio de color blanco tomo la medida de uno de los dados más un cuarto de pulgada adicional en una esquina hice el corte a 45 grados lo colocó temporalmente y marco con lápiz en el otro extremo a ras del borde de la losa yo primero hice un corte regular y luego a 45 grados exactos en el borde en tal caso también pueden utilizar una cegueta con una guía de cortes de ángulo aún está un poco larga es mejor quitarle un poco más de lo contrario si hubiera quedado muy corta ya no serviría de mucho con una lima de hierro quito las estrellas de metal o imperfecciones mismo proceso hago para los otros tres lados hago una presentación para estar seguro de que encajan entre ellos estoy satisfecho de los cortes ahora lo que hice fue aplicar cemento o tínser en los lados y ajustar cada uno de las tiras de aluminio aca mismo empiezo a instalar los cortes de la losa primero el de abajo con un pequeño desnivel luego ajuste los de arriba y por último las losas de los costados este mismo trabajo lo hice en los bordes de la ventana bien amigos acá lo tenemos ya terminado con grout o lechada al final de este vídeo les dejaré enlaces de la elaboración de esta ducha la ventana Gracias por ver el video.